Buenas, soy ServalSan y hoy vengo con el siguiente combate de la liga de la LCE y hoy tengo miedo, hoy tengo miedo porque me enfrento a Failbor Failbor es uno de los mejores de la liga, lo está demostrando, ha hecho 3 de 3 victorias tiene muy buen equipo, hace buenas estrategias y bueno pues, él ha optado por traer a su Malamar, que no me sabía el nombre a su Manestri, Zangus, Mew, Alomomola y Skolopite vamos a ver que tal se nos da, yo he puesto a Chatos el primero para... un poco por joder, que le jodió el pis de Chatos, no, pero hombre, me venía muy bien me venía muy bien para este, para su Skolopite, me venía muy bien tener a Chatos así que, previendo su Skolopite en el primer turno, envió a Chatos usa protección para empezar a subirse la velocidad y lo que ha estado haciendo siempre ha sido ponerse un sustituto sustituto y después empezar a tirar las púas ¿qué pasa con el sustituto? que los ataques de Chatos son de sonido por lo que el sustituto no tiene nada que ver, le atacaría por lo que él lo sabe y retira Skolopite del combate me saca Mew, su Mew Shiny, me encanta el Mew azul y yo lo uso Chachara, con Chachara lo confundo mi idea era hacer Chachara y empezar a subirme con maquinación pero, visto lo visto al Mew, no sabía lo que tenía, no sabía lo que podría tener pues, decido quitarlo y enviar a otro Pokémon, que es Hoopa ahí vamos con Hoopa, está confuso y se ataca a sí mismo, sí señor vale, yo lo voy a atacar con un ataque tipo siniestro obviamente, él se recupera ahí un poquito con resto pulso umbrío le hice así que, él previendo ese pulso umbrío quitó a Mew quitó a Mew del campo y me envía otra vez a su Skolopite aquí, le meto el pulso umbrío que estaba destinado a su Mew anterior y le quito muchísima vida se recupera un poquito con Lodo Negro y aquí, no sé qué hace no sé qué hace, hace protección no sé por qué hizo protección no sé si es que no sabía que el paso dimensional atravesaba la protección o no sabía que lo podía tener o no sé pero bueno, Parasite cae se ha traspasado la protección y cae se debilita y vale, esto empieza bien esto empieza bien venga, ahora saca a Dark Heavy que es su Zangus su Zangus aquí me la jugó mucho porque me hace tijera X sinceramente no tenía ni idea de que podía tener tijera X no me lo esperaba, sinceramente y me debilitó a Juppah o sea, yo había plantado un reflejo supongo que haría la táctica pensé que haría la táctica de protección para envenenarse y después tendría Impetu Tóxico y me atacaría pero no yo hice el reflejo para subirme la defensa pero no funcionó y bueno, aquí le hago el Bombalodo y él me hace desarme con el ataque a tope pero no no me mata porque tengo ahí está una banda Focus que me la ha quitado con desarme pero no pasa nada porque ya se ha activado vale, el veneno no le mata pero yo soy más rápido así que se lleva la Bomba Lodo ahí está Dark Heavy también muerto Zangus me daba la verdad es que bastante bastante miedo pero no ha sido un problema la verdad y bueno, ahora me saca a Malamar y como yo soy más rápido pues le planto un mismo destino solo me queda un PS está claro que voy a morir así que un mismo destino que cae en él cae en él me hace desarme me mata Gengar un golpe crítico da igual me quedaba un PS me mata Gengar cayó en ese mismo destino por lo que Malamar también ha muerto ahí está ya me he quitado 3 y además 3 buenos Pokémon no me ha plantado las púas que es algo bastante importante y bueno no sabía que enviaría ahora así que saqué a Electro porque es el que menos debilidades tenía con los que le quedaba bueno Filebor retira a Lomomola ya ha ganado un turno ahí y me envía a Mew con Mew le hago una bomba ácida no le iba a hacer chispazo le hice una bomba ácida para ir bajándole la defensa especial ahí está se recupera un poquito de PS se recupera con los restos y me hace desarme me hace desarme y me quita la me quita el chaleco a salto la verdad es que con Mew parece que es físico así que no me preocupa de momento mucho porque porque no la defensa está bien luego la defensa especial del chaleco a salto no me influye en ese desarme bueno aquí la cago yo cometo un fail haciendo honor a Filebor y le ataqué con chispazo le tendría que haber atacado con otro ataque porque no no me acordé en ese momento de de Manetri así que ahí fue un fail mío bastante importante que yo aquí creía ya que había perdido el combate porque ya le subió el ataque especial él mega evolucionaría y y tenía miedo entonces envié a chatot a chatot lo envié para ver qué hacía o sea ya chatot chatot sinceramente era para 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 ese type que ya ha muerto y entonces ya lo usé como comodín para ver qué me hacía además se come la intimidación que es algo muy importante para que no me baje el ataque a otros Pokémon y ahí está me hace un lanzallamas que me queda con un PS también le tenía banda focus y como he dicho no se puede ir más rápido ni nada así que muere no pasa nada no pasa nada estaba dentro de los estaba dentro de los planes bueno ahora envío a Entei aquí mi Entei pedazo de Entei después del combate Failmore me dijo que no había se había estudiado todo en mi equipo menos Entei no sé por qué no había tenido en cuenta Entei porque la verdad es que es un Pokémon muy bueno le hago un fuego sagrado ahí no me ha hecho la intimidación a mí así que no me hace nada y le meto un velocidad extrema no tenía ni idea de esa velocidad extrema por lo que le pillé desprevenido y Manestrix cayó en la velocidad extrema de Entei solo se puede aprender a través del evento de la quinta no de la cuarta generación y bueno pues este es un Entei que ha ido viajando y lo he lo he entrenado bastante y bueno aquí sinceramente pensaba que me iba a hacer un Escaldar con la poquita vida que me quedaba pero quizás previo un cambio y me hizo tóxico yo no quería cambiar porque los otros tenían bastante buena vida y no quería arriesgar a otro Pokémon así que me va haciendo esto me hizo tóxico y ya lo aprovechó él lo aprovechó bastante bien ese tóxico porque empezó a hacer deseo deseo protección y se iba recuperando vida si no recuerdo mal la aprovechó para recuperarle la vida a Mew aprovechando que aprovechando que no que no le podía hacer mucho daño a ese Alamomola aquí pensé en hacer Invite Ignio porque digo total me voy a morir ya con Invite Ignio lo puedo quemar y todo pero al final no y me hubiera venido muy bien si se lo hubiera hecho a Mew pero le hice Fuego Sagrado y falló falló ese Fuego Sagrado hubiera sido muy muy clave pero falló ahí y el Entei ya el Veneno acaba ya con mi Entei bueno al menos se ha cargado a Manestri que era el Pokémon que más miedo me daba de su equipo tal y como estaban las cosas y envío a Machamp porque me olía que era un Mew defensivo y que no iba a tener ataque psíquico que efectivamente no tenía ataque psíquico así que me salió bien esto y aquí pues ya con el primer Alamomola ya hago desarme para quitarle quería quitarle el objeto que fuese a los dos a los dos me venía bien el ataque y ahora me quemo con la Llama Fera mi ataque se multiplica y él empieza a hacer el deseo por lo menos ya no tiene restos que es algo muy importante para el desarrollo del combate y yo ya empiezo a chetarme con Puño Incremento ahí yo lo que quiero ya es subirme el ataque lo que pasa es que él con deseo le quito bastante poca vida porque con deseo con deseo se va recuperando y con la poca vida que tengo siempre se recupera a tope y bueno ahí le metí un desarme por si acaso cambiaba a Mew por si acaso todavía no estaba muy convencido que fuese un Mew totalmente defensivo y por si acaso le lancé el desarme y aquí hace otro deseo ahora va a estar todo el rato haciendo deseo ahí deseo deseo protección es la clave tiene la ventaja de que yo estoy quemado entonces esa táctica le viene bastante bien Machan se resiente de la quemadura y usa protección va a ser siempre la misma táctica ahí me le hago otro puño incremento se protege y se recupera con deseo que es lo bueno para mí que cada vez le voy quitando más vida lo que pasa es que Machan ya va por la media vida hace otro deseo hace otro deseo se lo prepara y yo me subo un poquito más el ataque ahí está ya le quito casi casi media vida y el ataque de Machan sigue subiendo ya va mi vida ya está bastante baja y bueno ahí hace protección otra vez yo le hago otro puño incremento que obviamente falla se recupera con el deseo se recupera a tope todavía ahí ya me queda poquita vida y probé hacer ahora lo vais a ver hace deseo se sigue haciendo el deseo y probé hacer terremoto porque digo si con 40 más estas le quitaba casi media vida con terremoto podría derrotarlo pero no no pude derrotarlo y aquí sigue usando la protección se va a recuperar con el deseo y ese hubiera sido hubiera sido muy clave derrotarlo pero no pudo ser no pudo ser ahí está no pudo ser derrotarlo de ese golpe la quemadura sigue avanzando me quedan solo 5 PS y ahora sí me ataca con escaldar y me derrotó a manchan bueno al menos le he quitado bastante vida y ahora mismo no tiene el deseo puesto y solo me queda el estros la verdad es que para ser para ser failboard que lo está haciendo muy bien en la LFE está siendo un combate muy igualado me lo pasé muy bien combatiendo también estaba muy nervioso pero pero fue un buen combate fue un buen combate ahí falla su tóxico son muy clave y le hice chispazo y ahí estaba no sabía si se lo iba a cargar o no pero sí se lo cargó así que a lo momola fuera no me ha podido envenenar y ha sido muy clave y bueno ya solo le queda a mí estamos igualados lo que pasa es que yo tengo menos vida me hace fuego fatuo que además me quema y ya tiene mucha ventaja porque me va restando vida en cada turno yo uso bomba ácida para quitarle un poquito de defensa especial no puede cambiar ahí le bajo muchísimo la defensa especial se recupera con los restos me hubiera venido muy bien haberle quitado esos restos a a Mew con desarme pero no no pude ser con el se y bueno él me hace desarme parece que solo tiene desarme y me quita bastante me quita bastante vida la verdad bueno le hice un giga drenado para ver cuanto le quitaba y la verdad es que me esperaba que le iba a quitar un poquito más y y no le quité bastante le quité bastante menos que además con los restos pues parecía un poco insignificante y le tenía le tenía que haber hecho otra bomba ácida pero ataqué con ataqué con chispazo para ver cuanto daño le hacía digo si le ha el giga drenado le ha quitado bastante para ser le ha quitado menos de lo que pensaba pero le ha quitado bastante para ser un ataque de tipo planta y no tan fuerte digo con el chispazo a lo mejor lo pudo derrotar pero no pudo ser entonces ahí ya perdió perdió un turno que le podía haber bajado la defensa especial y él se hizo amortiguador se recuperó la vida a tope bueno a tope no pero casi a tope y le hice un chispazo ya mi táctica era intentar paralizarlo si lo paralizaba tenía ganado el combate pero no lo paralicé se recupera otra vez con resto va a volver a hacer amortiguador y ya mi vida le quedan 19 PS y él es más rápido no, no me hace otro amortiguador me hace otro desarme y ya me derrotó si hubiera paralizado hubiera ganado este combate hubiera ganado uno de los mejores de la LCE pero no ha podido ser pero la verdad es que me ha gustado mucho el combate le he puesto contra las cuerdas a Failboard casi le gano pero no ha podido ser pero la verdad es que como he dicho antes me lo pasé muy bien Failboard después me dijo por WhatsApp que había estado nervioso que creía que iba a perder pero ganó, ganó, ganó pero bueno no me voy tan decepcionado por mi propio combate como otras veces me he ido porque esta vez le he puesto contra las cuerdas y ha sido muy emocionante y le podría haber ganado así que me voy contento con eso y bueno pues espero que a vosotros también os haya gustado este combate que ha sido muy entretenido ha sido muy tenso ha sido muy igualado y ha estado muy bien así que como he dicho espero que os haya gustado un like para apoyar la un like para apoyar la serie de la LCE e ir a ver el canal de Failboard que también tiene el combate subido y el de todos los participantes de la LCE y nada pues nos vemos en el siguiente combate ¡Hasta luego!